Hola a todos y muy bienvenidos, donde subiremos a Capitana America Sharon Rogers a nivel 70 o intentaremos con los materiales que tenemos Y bueno, empecemos con este video Como saben, desbloquea el potencial, el potencial se desbloquea A ver, a ver, aquí dice, fortalecer el potencial para aumentar el nivel máximo de los personajes Bueno, el potencial se desbloquea en los jefes mundiales, ahí le van dando un porcentaje Si se escuchan que parece que están tirándose pedo, es mi hijo de foto Bueno, ahí desbloquea el potencial y ahora vamos a empezar a subir de nivel el personaje a nivel 70 Y al final del video, vamos a estar saludando a las personas que pidieron su saludo en los videos anteriores No me había olvidado de, porque hace como varios videos que me vienen pidiendo saludos Unas disculpas Vamos a empezar a usar biometrías, bueno, el está al máximo, ya no pide biometrías para nada El no lo pienso subir, a él tampoco Y ahí, ya podemos subir con 36, 162 y 163 Ustedes ahí van sumando Y subimos a nivel 62 Fortalecemos el potencial Con 553 Espero que me alcance No sé si voy a subir el equipo 4 por... Bueno, ahí tenemos Vamos a seguir subiendo el nivel Bueno, hasta la película de ella, tenemos bastante tiempo, así que 424 para nivel 64 De paso, nos van a dar Fortalecemos el potencial Con 827 De materias, se puede usar menos, pero yo no me quiero arriesgar Porque puede salir un fallo, subimos de nivel Ahora 604, 177 De biometrías hermana Grimm No la voy a subir tampoco Las zonas biometrías que voy a ir farmeando en... A 6 de villanos Fortalecemos el potencial Con 1667 Va a subir a nivel 68 Para nivel 68 Va a pedir... Más biometrías A ver... Tengo pensado subir a Miles Morales, así que no Haga mora, no la pienso subir 443 van ahí Y 94 Ya subí a nivel 68 Ya, ahí subí a nivel 68 directamente Y ahora fortalecemos el potencial Con... Esto vamos a potenciar A ver si me queda para subir el equipo un poco Estaba por subir a Mangata Bueno, un miembro de alianza que se llama John Wick Me dijo que no me convenía subir más a Sharon Rogers Aparte yo he visto varios videos también Cómo se pasa a los jefes mundiales El molde, quiero decir Rapidísimo Y hace más de 2 millones en batalla de alianza Así que me voy por ese personaje Eh... The One No lo pienso subir también Es un personaje que no lo voy a usar Y... También de Sharon Son ahí 269 Y 335 Y subimos a nivel 70 En nuestro personaje Y nos van a dar 60 cristales Que también sirve para ahorrar Para los siguientes eventos Ya tengo 2235 Por si sale algún descuento Exactamente para navidad Me está por comprar el traje de... Bueno, ahí tenemos el... 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 Mejor automática Siempre me voy a ir por el primer equipo A 25 Vamos a ver si podemos por menos un equipo Subir a 25 Y pronto vamos a estar subiendo este personaje A tier 3 Va a ser el siguiente tier 3 Eh... Me va a costar seguro conseguir más que nada Rascuante de Titan Los polos que serían estos Dan por 2 cuando hay... Porque siempre hago los jefes Que dan por 2 Miren como me está gastando 18 No me hace ningún otro mejor 4 Ahí sí, genial En el final Me hizo el mejor Bueno, ahí te da un primer equipo Vamos a seguir Siempre esto para mí son los más difíciles Bien los materiales Si se fijan No, creo que a ver Vamos a fijarnos Si piden igual Dp3 A ver si puedo subir estos dos equipos de 25 75 Son 33 hasta ahí A ver, a ver A ver... A ver... Bueno, ustedes ahí vieron al principio Creo que tenéis 700 compartidos de Titan Casi 2000 de esto 16 30 33 39 Ya casi, ya casi A ver, a ver... Si... 7 por 20 son... 140 140 Bueno, ahí vamos a subir estos... Bueno, por lo menos subí dos equipos con... Más o menos 700 componentes de Titan y 2000 y algo... Me quedaron 700 y 700 gasté para esos dos equipos... Así que pronto vamos a estar subiendo este personaje a tier 3... Ya... Sería después de subir el equipo a 4 por 25... Eh... Farmear de nuevo los componentes... Que me van a pedir... A ver, a ver... 10 por 4... Son 40... Me dan que a 29... Espero a ver... Que suba, que suba, que suba, que suba... Ultra mejora... Si! Ultra mejora... Genial! Bueno, a ver... Esto es recargabilidad... Y esto es... Daño crítico... Me voy a poner daño crítico... Ultra mejora... Ultra mejora... Ultra mejora... Cuatro veces, no? Y me quedaron... Bueno, ahí seguir farmando estos... Me cuestan mucho... Eh... Componentes de Titan... No dan tantos... Bueno, ahí quiero 25, 22, 22, 25... Pronto a tier 3... Eh... Bueno, el magneto estaba... Para subir... Ya está de listo... Solamente me faltaría esto... Los componentes de Titan... Pero como voy a subir a Charm... Los libros de detonación... Los voy a usar para Elda... Así que me van a quedar en cero... Y los cubos... Los cubos cósmicos... Me van a quedar 53... Nada... Así que bueno... Eso sería... Ahí tienen los materiales... Necesarios para subir a Charm Rollers... A... Nivel 70... Ustedes van apuntando... Desde el principio... Cuánta antimateria... Eh... Tenía... Y cuánta me quedó... Me quedó... En total... Me quedó materiales... Mil... Eh... Bueno... Tenía 2000 de esto... Casi... Ocho... 6.000 de esto... Si no me confundo... Eh... Y ustedes van... Y chequeando... Aparte de las biometrías... Para ir subiendo de nivel... Así que bueno... Espero que les haya gustado el video... Un video medio... No me importo... Y... Me gustaría probar... Charm Rollers... Así que vamos a probarla... Así que tal cual está... De paso seguimos farmeando... Materiales... Vamos a usar una sola vez... En el jefe mundial definitivo... Que exactamente... Me faltan 3... 5 veces... Eh... Estoy farmeando de velocidad... Así que vamos a seguir... Contra Corvus Glade... Ok... Aquí me está pidiendo... Justo... Clase de detonación... Bueno... Si hubiera subido... A Magneto... Justo me hubiera servido... Para seguir... Empezar a farmear los libros... Y justo dan hoy... Por 2... Bueno... A veces yo lo hago... Porque dan... Doble recompensa... Si el jefe del día... Te da... Probabilidad... Que te dé... Una detonación... De registro de titán... Y polidimensional... Como ven... Siempre dan... Polidimensional... Tendría que ir variando... Eso... Y dar también... Componente de titán... Y bueno... Fragmento de cubo cósmico... Nunca se dan por 2... Así que también... Estaría igual... Eh... Vamos a ir a... Corvus... Y vamos a hacer... La fase 9... Bueno... Está Sharon Rogers... Que está aquí... Vamos a potenciar... Al máximo... Porque es un jefe mundial... Definitivo... No... No es un jefe mundial... Común... Que se la pasaría sola... Si... Prácticamente sola... Se lo pasa al personaje... Vamos a potenciar... Porque tiene daño a energía... Vamos a potenciar... Con... Star Lord... Que da un 50% de aumento... En el ataque... De... Clase de detonación... Si no me confundo... A ver... Vamos a leer... El liderazgo... Se aplica al personaje... Tipo de detonación... 50% de aumento... De ataque de energía... Sin traje... Da 45... Con el traje... Da 50... También sirve... El liderazgo... De... Anciano... Pero... Se aplica al tipo de detonación... Eh... 45... Y aparte... El tier 2... De anciano... Eh... Nos da... Aumenta... Todos los tipos de daños... Que serían... Para... Por ejemplo... Daño de fuego... De hielo... De... 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 De viento... De un... De un tipo de... Elementales... No aumenta... A los... Ataques normales... Así que vamos a seguir... Con ignorar esquiva... Porque este personaje... Tiene mucha esquiva... Y si no lo ponemos... Obviamente... No va... A... Va... A pulear... Bueno... No sé qué significa eso... No sé por qué... Lo dije... No va a derrotar... Así que bueno... Ya vamos a saludar... Así que... Quédense hasta el final del video... Mañana... antes de la falta en tres días para que se acabe la oferta de mail morales vamos a comprar el traje de mail morales y lo vamos a subir de equipos que tiene 4x5 4x5 está así sin maestría sin ISO lo vamos a equipar a full y le vamos a comprar el traje y lo vamos a estar probando en algunas modalidades así que espero que se suscriban al canal y estén al tanto para que estén al tanto de todas las notificaciones, vamos a usar la habilidad 4, 3 y lo vemos en segundos tiene un poder este personaje que creo que es 4, 3, 4, 5 o 5, 4, 3 son esas habilidades que más que nada se usan ahí ven el poder, se ve excelente, vamos a cambiar el personaje pensé que iba a alargar los... a ver que hace este loquillo, listo tiene un poder este personaje y ver en menos de un minuto se la pasó, fase 9 les podemos estar probando este personaje que conté a tier 3 en otras modalidades ahí me dan más componentes tendría que hacerlo a ver lo voy a hacer en fase 1 a todos los rápido, a ver si podemos seguir subiendo el equipo de... miren esto, miren este equipo se le pasa en segundos a ver, a ver... no se pate ni potencia prácticamente, así miren miren, nada más el nivel 70 tiene el equipo 4x25 y vamos a ponerle alguno que le aumente, bueno vamos a ponerle a ella para que esté de fondo haciendo daño, pero el soldado del invierno se lo pasa el toque, se lo pasa rapidísimo, yo uso el idioma aquí medio argentino o san luiseño al toque, sería rapa eh... vamos a farmear unos materiales para ya subir la tier 3, más que nada me va a faltar a ver como le baja la vida, listo ahora vamos a la otra fase, evitamos los remolinos estos que nos dejan daño desangrado y nos dejan una merma que sería prácticamente como miedo o algo así listo, ahí vieron, más rápido, 21 segundos bueno ahí farmeamos materiales, de paso ahí ven, yo otra vez di equipo para derrotar a Corvus Lale, eh... rápido me pidieron, me pidieron un fragmento de cubo cósmico, eh... eso también era un consejo para los que estén farmeando y no les salga muy seguido fragmento de cubo cósmico, es cambiar entre fases, por ejemplo ahora me voy a ir a una fase 5 porque estos personajes que voy a usar son poderosos, aún así se la pasa con algo, por ejemplo ella y voy a poner a Toltea otra vez, porque me sobra personas, que nada más por eso, no pienso porque ay si quiero hacer ver, pero me sobra así que solamente igual Bruja Escarlata, Scarlet Witch, se la pasa Wendon Maximoff espero que, bueno, con la actualización traigan unos personajes, estaría bueno que trajeran a Spiderman 9 ya que en la película Spider-Verse, Spider-Man Ultimate Spider-Verse, Into the Spider-Verse o Into the Spider-Verse, no, yo soy medio chuncano con inglés, no sé mucho inglés, así que disculpen bueno, les retomo unos segundos listo esa habilidad número 4 es parecida a la de Nova, como saben tiene un poder la verdad la tengo nivel 70, pero tengo un equipo 4x23, no la tengo 4x25 la verdad que tiene un poder voy a usar todo listo bueno, es mas que nada para farmear no se piensen que estoy presumiendo ya son varios años cuando a mi me dieron un cofre que vamos a ver que puede dar un cofre que materiales puede dar porque aquí hacen click en más y sale, bueno aquí en la lupita y ahí le dan los materiales que le pueden llegar a dar esperemos que no de un fragmento el componente de titán más que nada me hace falta bueno, vamos a otra farme me faltan 2 rápido, rápido pero que no se estén aburriendo vamos con bestia porque potencia tienen por ejemplo vamos a mostrar para que entiendan lo que estoy diciendo aquí la habilidad de Tio 2 dice se aplica a todas las habilidades aumento del 8% de todas las probabilidades críticas miren, no hay ni el estudio del equipo más que nada lo uso de potencia por el liderazgo y el taraje le aumenta en 5% más el ataque físico vamos, 50% 10% aumenta la probabilidad de recuperación y todo el daño se reduce en 15% así que excelente más el liderazgo y el lobo de guerra que le estoy poniendo al lado a mi lado está la habilidad aquí tiene, se aplica a todos los aliados aumenta el daño del crítico en 30% y aumenta del 20% en toda la probabilidad de crítico ni tampoco lo tengo al máximo y con aullar a Marte se aplica a ti invencible aumenta todos los ataques 80% todas las velocidades y probabilidad de crítico en 60% elimina incapacitación 15 segundos entonces apenas usemos vamos con bestia vamos a poner vamos a sacar ahí vamos a ponerlo para que fuertes y más ya con 4 que tengan de apoyo de ignorar la esquiva ya van a ir excelente ahora vamos a ver aullar a Marte se usan las habilidades prácticamente tienen unas similitudes a los personajes usamos la habilidad de arma 5 de potencia usamos esta usamos esta y le damos listo cuestión de segundos también antes se usaban para los viejitos se usaba quake porque no se sabía mucho del aumento de daño no se sabía mucho pocas personas sabían que el equipo personalizado daba aumento de daño listo derrotado en cuestión de segundos en 24 segundos creo que recién 21 fue el soldado alimino más rápido para mi era un libro de 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 titan me hace falta uno más y ya tendría los 10 porque lo usé en Spiderman como vieron en mi cuarto tier 3 Spiderman y vamos al último vamos a estar usando a a Pantera Negra no había mostrado el juego de Pantera sí creo que sí hice una review de Pantera Negra bueno vamos a potenciar siempre Pantera lo potencio así no le doy tanto ataque físico si no lo potencio así y vamos a estar terminando el video con los saludos no olviden de seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción para estar al tanto y también para recibir como vieron el video random espero que se pase por el video random es muy bueno porque informamos de varias cosas aparte pasamos un buen rato y espero que les guste no vi que casi nadie no tiene visitas el video pero las pocas personas que lo vieron les gustó así que los invito a pasarse por el video random ahí se aumenta el Obelisco de 200% de daño y se lo baja en cuestión de segundos así que recomendado con el Obelisco no le daría UCP de energía ya si son muy pros que he visto cuentas que tienen UCP de energía puro UCP tiene evitamos ese ataque que salta aquí y le damos con todo y listo derrotada con dos ataques porque al usar la ayuda esta el apoyo de ayer usa la 5 y derrotada listo vamos a hacer materiales subimos al nivel 48 y vamos a seguir subiendo a Sean Rogers y ya se vienen los saluditos se vienen los saludos seguimos subiendo el equipo a ver si nos deja subir este 5 genial o sea usó 25 5 por 5 25 vamos por este y a ver si nos da este 9 listo ya lo dejamos prácticamente ya esta listo nos falta y así quedo 25 23 23 25 pronto pronto ya esperemos que nos den mucho más materiales que nos den mucho más materiales ah vamos a abrir el cofre ese a ver si nos da un poquito más de materiales a ver 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 2400 así que nos va a servir y los saludos se vienen saludos especiales para Anthony Sosa que esta saliendo en la parte inferior del video el segundo saludo es para Brad Ege que también estuvo pidiendo su saludo en el video anterior un saludo especial para ellos y el último saludo es para Tron22 Ronald un saludo el si estuve pidiendo en el video anterior o no me acuerdo ah no en un video de Marvel Avengers Alliance Red Ox si quieres un saludo como ha salido y que aparte te felicite y te bendiga en el nombre de Dios solamente déjalo en la parte de comentarios que Dios los bendiga bendiciones a todos los que están viendo un video del otro lado Muchísimas gracias por estar y nos estaremos viendo muy pronto subiendo como lo dije eh terminaron de subir a voy a seguir en privado seguir subiendo a Sharon Rogers a tier 3 y mañana se viene un video de subiendo a Spider-Man Miles Morales que aquí está da vergüenza Top 31.000 de paso aprovechamos la clasificación de personajes que nos dan algunas recompensas y subimos que acaban 2 días y 12 horas así que mañana se viene un video de Spider-Man Miles Morales mejorándolo está todo muy mal el personaje este así que nos vemos pronto gracias por estar del otro lado chau chau suscríbete Música